Música Bueno, aproximadamente 6 meses se viene programando esta fiesta Estamos celebrando los 8 años 8 años que el Rojo viene entregando entretenimiento, buena gastronomía Somos un icono del parque Hacemos 8 años siendo la esquina más exitosa Simplemente que hemos marcado una tendencia desde hace 8 años Y gracias a Dios a partir de nosotros se ha desarrollado toda esta zona rosa en este parque Lleras No, pero si es la mejor, si es la mejor Me consta que es la esquina mejor atendida Es la gente que siempre nos recibe a todos Digámoslo así, yo soy de Bogotá Y vengo a Medellín a hacer promoción, a trabajar Y cada vez que llevo al Rojo me reciben con el alma, con el corazón abierto La gente es súper atenta No, Dios mío, la gente yo creo que la pasó buenísimo Y mírame, son las 2 de la mañana y esto todavía lleno de gente Y es jueves Así se llama mi disco, viernes ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes!